La culpabilidad del hombre, tercera parte. Romanos capítulo 1, versículo 23. Nuestra proposición general en estos últimos sermones ha sido que Dios se ha revelado a sí mismo desde y a través de la creación del mundo a todos los hombres en todos los tiempos, de modo que no tienen excusa. Por otro lado, hemos visto la reacción del hombre ante esa revelación divina, habiéndole rechazado deliberadamente y justificado su pecado, haciendo uso de la razón. Que, por cierto, está contaminada de toda impiedad e injusticia. Así las cosas, es justo que Dios se esté revelando desde el cielo toda su santa ira en contra de los hombres que necesariamente restringen la verdad, ¿no es cierto? Si ese es el caso, si Dios ha dado toda la luz necesaria para que los hombres puedan conocerle en alguna manera y glorificarle como tal, pero si los hombres han decidido restringir y rechazar esa luz que han recibido, lo justo es que Dios esté airado. Pero hoy día vamos a ver la cuarta razón de por qué toda persona nace bajo la ira y la condenación de Dios, y es por la religiosidad, la religiosidad que hay en su corazón, la religión fabricada por el hombre mismo, la cual se refleja en los incontables sistemas que ha inventado para reemplazar la verdad y el culto racional a Dios. Aunque el hombre caído no es piadoso ni teme a Dios, por naturaleza sí es naturalmente muy religioso. Esto es algo que todos debemos tener en cuenta. Dios ha creado al hombre con el único propósito de adorarle y darle gloria. Ese fue el propósito por el cual el hombre fue creado. Pero ya que el hombre ha caído en su pecado y cada vez se ha ido alejando más y más de Dios y del propósito para el cual fue creado, entonces el hombre ahora adora otras cosas que no son Dios. Pero ahí está el instinto religioso, esa necesidad de adorar. Y eso se convierte en una razón adicional para que el hombre esté bajo la ira de Dios. Según el almanaque mundial del 1986, aproximadamente 2.600 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de afiliación religiosa identificable. Se dice que muchos más tienen algún tipo de religión no identificada. Los hindúes tienen unos 330 millones de dioses, lo cual equivale a tener ocho dioses por familia. También reverencian a las vacas y a otros animales incontables que consideran sagrados. Se ha afirmado que un diente descolorido de dos pulgadas perteneció a Buda y fue rescatado de su pira fúnebre en el 543 a.C. Esta reliquia se ha incrustado en una flor de loto dorada con rubíes alrededor y se ha depositado como objeto sagrado en el Templo del Diente en Sri Lanka, donde es venerada por millones de budistas. Las creencias y prácticas del cristianismo ritualista no son demasiado diferentes a este tipo de supersticiones paganas. Si nos parece eso algo absurdo para nuestra cultura, pues déjeme decirle que el cristianismo nominal hoy día no está muy lejos de ese tipo de prácticas. Ahí tenemos como ejemplo el catolicismo, el carismatismo, el pentecostalismo, entre muchos otros movimientos. Contrario a la forma generalizada de pensar, las religiones del hombre no reflejan sus esfuerzos más elevados. Esto es interesante porque según la filosofía humanista, dice que el hombre va en ascenso hasta que se encuentre con su verdadero yo y con el verdadero objeto de adoración. Según ellos van en ascenso, pero contrario a eso, las religiones del hombre no reflejan sus esfuerzos más elevados, sino sus bajezas más depravadas. La proclividad natural de la religión humana a través de toda la historia no ha sido de ascenso, sino de un declive inesorable, porque la verdad es que constituyó una caída y un descenso del monoteísmo original. Los hombres en un principio, bueno, les dije hace un momento, fueron creados para adorar a Dios. Y si ustedes leen el Génesis, los primeros capítulos van a ver, por ejemplo, en capítulo 4, versículo 26, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Hasta entonces no había otro Dios y aún con toda la maldad que había, se dice que algunos de estos hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué? Porque él era la única deidad de la que ellos tenían conocimiento. ¿Estaban en pecado? ¿Estaban en maldad? Sí. Pero aún invocaban el nombre de Jehová. Sin embargo, los siguientes dos capítulos de Génesis dejan claro que el simple hecho de invocar el nombre del Dios verdadero no previno que los hombres cayeran paulatinamente en pecados cada vez peores, lo que provocaría el diluvio. ¿No es cierto? Como el propio Israel también de la antigüedad lo demostró en repetidas ocasiones a través de su historia, el simple conocimiento e invocación del Dios verdadero no los previno del pecado ni de la incredulidad espiritual y el juicio divino. Aún Israel, que era una nación monoteísta, sufrió las terribles consecuencias de la incredulidad espiritual. Uno de los primeros casos de idolatría que se mencionan en la Biblia es el de la familia de Abraham, en Ur. Josué 24.2 nos da testimonio de este caso. Dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Tare, padre de Abraham y de Nacor. Aquí tenemos el primer reporte de idolatría en la historia. La familia de Abraham era una familia idólatra que adoraba otros dioses. Y es interesante como Dios, en medio de una casa idólatra, saca a un hombre que iba a ser usado como instrumento para la salvación. La idolatría se había desarrollado algún tiempo atrás entre algunos de los descendientes de Noé. Pero a medida que la humanidad se fue alejando del Dios verdadero, empezaron a crear dioses sustitutos. Probablemente en sus imaginaciones primero y después en sus propias manos. La idolatría es algo que empieza en el corazón del hombre. Y que después se refleja de una manera externa. Para el tiempo en que Dios trajo a su pueblo de vuelta a la tierra de Canaán, el pueblo se enteró de que la idolatría proliferaba allí tanto como en Egipto, en Canaán. La idolatría de los habitantes paganos que ellos en su desobediencia dejaron sin destruir fue una amenaza continua para Israel hasta que Dios permitió que fueran llevados cautivos a Babilonia. Hermanos, esa fue la razón última por la que Israel fue llevado al cautiverio. Porque empezaron a adorar otros dioses. Y la idolatría llegó a ellos precisamente por no obedecer la voz de Dios cuando les dijo, cuando entraron a la tierra prometida, que destruyeran a todos los que estaban allí. Ellos quisieron ser más misericordiosos que Dios en alguna manera. Y eso les costó el cautiverio más adelante. Antes del exilio, Isaías escarneció ásperamente la perversa necedad de la idolatría. Fue el texto que se leyó al principio. En Isaías 44, yo solamente quiero citar rápidamente versículos 18 al 20 de Isaías 44. Dice, Está hablando, como decíamos otra vez, de la necedad del hombre, de la torpeza del hombre. No saben, no entienden, no discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brazas cocipan, hace carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega la estupidez, permítame usar ese término, del hombre que es capaz de adorar las brasas de algo que se está quemando? De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Hasta allá llega la irracionalidad del hombre, en el engaño de su corazón. ¿Ven cuán malvado y perverso es el corazón del hombre? Es capaz de engañarlo a sí mismo y haciendo semejantes estupideces creer que tiene la razón. Al lado de los gentiles rebeldes, orgullosos, vanos, necios y entenebrecidos, muchos judíos también cambiaron la gloria del Dios incorruptible por todo aquello que era oprobioso, degradante y corruptible. Sustituyeron la realidad del Dios Santo por la imagen vana de toda una variedad de criaturas. En su ceguera espiritual, su oscuridad intelectual y su depravación moral, los hombres por naturaleza están inclinados a rechazar al Creador Santo, prefiriendo a una criatura no santa. Esa es la tendencia de todo hombre, aparte de Cristo. Tiende a adorar todo aquello que no es Dios. Puesto que hay algo, aún en su condición caída, sigue demandando la existencia de un Dios, pero no de uno que les guste más que el Dios verdadero. Ellos se dedican a inventar deidades por su propia cuenta. Ellos no quieren tener un Dios soberano que les diga cómo ellos tienen que vivir, lo que tienen que hacer. Ellos quieren tener un Dios a su imaginación, un Dios que en lugar de ellos servirle a él, Dios les sirva a ellos. Eso es lo que ellos quieren. Y por eso no quieren creer en el Dios vivo y verdadero. No es algo incidental o accesorio que los diez mandamientos empiecen con esta semejante admonición. Éxodo 20, versículo 3 al 5. Los dos primeros mandamientos de la ley moral. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el primero. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número dos. No te harás imagen. Muchos quieren tener un Dios a su manera, en su imaginación. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Nosotros sabemos que la ley es el reflejo del carácter de un Dios santo. Y es interesante que Dios empiece precisamente con estas dos admoniciones, o estos dos mandamientos. Sin embargo, sin embargo, también es interesante ver esto. Al mismo tiempo que estos y los demás mandamientos y ordenanzas les eran dados a Moisés en el monte, los hijos de Israel estaban haciendo un becerro de oro para adorarlo. ¿Qué les parece? ¿Dios no tiene razón en lo que está diciendo? Lo primero que Dios dice es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza. ¿Y qué estaba haciendo Israel abajo? Ya Moisés faltaba 40 días, y ya ellos empezaron a desviar. Empezaron a ser su propio Dios. En esto es muy cierto lo que MacArthur dice en cuanto a la religión del hombre. Él dice lo siguiente. El rechazo que el hombre hace de Dios y su acogida de los ídolos puede compararse con un hijo que asesina a su papá y después hace un maniquí que presenta al mundo como su padre. No sé si se entiende la ilustración. Espero que sí. Eso es lo que el hombre ha hecho con Dios. Es asesinar, matar a Dios en su corazón y hacerse uno a su imagen. No obstante, sigue diciendo lo que la humanidad pecadora ha hecho siempre con Dios y lo sigue haciendo es infinitamente y mucho más perverso y disparatado que lo que ese hijo hace con su papá. Si les parece terrible que un hijo mate a su papá y luego haga un maniquí para tenerlo como padre, es infinitamente más perverso lo que el hombre hace con Dios. A.W. Tosser dice lo siguiente. La idolatría empieza en la mente. Cuando nosotros pervertimos o cambiamos la idea de Dios por cualquier otra cosa que no sea lo que Él es en realidad. La idolatría empieza en el corazón. Yo quiero que esto lo tengamos muy presente porque aquí de pronto muchos pueden decir bueno, yo no soy idólatra, yo no tengo imágenes en mi casa, yo no me postro ante ellas. La idolatría empieza en el corazón. Y vamos a ver según lo que Pablo dice en el texto de Romanos 1.23 dos clases de idolatría que encierran todo lo que es la idolatría en general. La primera de ellas es la adoración del yo. La adoración del yo. La primera criatura con que el hombre sustituye a Dios es el mismo. Así de fácil. No quiere adorar y glorificar y rendir culto a Dios. Entonces me rindo culto a mí mismo. Y no necesariamente tengo que cantarme, ¿no? O predicarme a mí mismo. Sino darme culto a mí mismo es qué? Es darle rienda suelta a mis deseos, a mis concupiscencias. Eso es darse culto a sí mismo. Lo dice el texto de Romanos 1.23 Cambiaron la gloria de Dios por la semejanza de imagen de hombre corruptible. En vez de glorificar y adorar a Dios, él intenta deificarse a sí mismo. Aunque es indudable, por ejemplo, que Voltaire hizo esta supuesta declaración con sarcasmo y burla, estuvo en lo correcto al observar que Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor. ¿Sí? Dios hizo al hombre a su imagen. Y claro, aquí está hablando, como digo, con sarcasmo a este hombre. Y el hombre le devolvió el favor. ¿Cómo? Haciéndose un Dios a su propia imagen. Toda forma de idolatría es una forma de adoración al ego. Así como toda forma de idolatría es culto a demonios y a Satanás. Aquí estoy introduciendo algo más. Toda forma de idolatría es un culto al ego y en última instancia a Satanás. Y luego voy a abundar un poquito más en esto. Bien sea que la idea de fabricar ídolos provenga de sus propios pensamientos depravados o que el hombre sea inspirado por Satanás, todo Dios falso apela a la naturaleza caída del hombre, le seduce para que se glorifique y se complazca a sí mismo. Eso es lo que Satanás ha querido hacer desde el principio. Hacer sentir bien al hombre y que se olvide de su creador. De una forma u otra, toda idolatría es culto al ego y servicio a Satanás. Ahora, la epítome de la adoración humana al ego será el culto rendido al anticristo, quien demandará que todo el mundo le adore en el templo de Dios. Miren conmigo, Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todos sabemos que hay dos maneras de ver al anticristo. Han habido varios anticristos, de hecho, personificados, ¿no es cierto? El sistema del mundo es un sistema anticristiano también, ¿verdad? Ahí tenemos al anticristo también, pero va a haber una persona literal a sí mismo. Y dice aquí, Pablo, No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el anticristo va a ser la figura, la epítome final de lo que es la idolatría. Como emisario supremo de Satanás en la tierra durante los últimos días, la demanda de adoración del anticristo también atestiguará que a pesar de su autoglorificación, en realidad su Dios es Satanás. De igual manera que es todo tipo de idolatría. ¿Sí, hermanos? Les decía hace un momento, ¿qué fue lo que causó que la nación de Israel fuera al cautiverio? Miren, la nación de Israel duró muchos años en incredulidad, muchos años en desobediencia, en decadencia espiritual. Pero lo que rebasó la copa, en ese caso, de la ira de Dios, fue la idolatría. Porque cualquier idolatría, cualquier culto que se rinda a cualquier otra cosa que no sea Dios, eso no puede venir de ninguna otra parte sino del mismo infierno de Satanás. Por eso Pablo también declaró en 1 Corintios 10, 20 lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican. Bueno, ellos no piensan que es así, ¿verdad? Ellos piensan que están rindiendo culto a su imagen, a su figura, lo que sea, pero en últimas, ¿es a quién que lo rinden? A los demonios. En otras palabras, aunque una persona pueda ser un ídolo de su propia iniciativa y para sus propios fines, haciendo uso de madera, piedra, metal, o lo que sea, los demonios aprovechan esa impiedad personificando las características que supuestamente tiene el Dios fabricado por el hombre. Sí, hay registros confiables de ocurrencias sobrenaturales en culturas paganas a lo largo de la historia y hasta los tiempos modernos. Los demonios se valen de la idolatría, del culto que los hombres sin Cristo rinden ante esas imágenes. Hermanos, aunque Satanás tiene un poder limitado sobre la naturaleza e incluso en su propio dominio sobrenatural, las escrituras dicen claramente que él puede producir su propia clase de milagros como lo hicieron los hechiceros de Faraón en presencia de Moisés y Aarón. Ustedes recordarán. Uno de ellos fue convertir las varas en serpientes, ¿no es cierto? Los hechiceros pudieron hacer lo que hizo Aarón. Los hechiceros también pudieron convertir el agua en sangre como lo hizo Aarón con la vara. Los hechiceros también pudieron incluso mandar una plaga de ranas. ¿Ven que sí existe? O sea, la obra sobrenatural de los demonios detrás de la idolatría. Así como los hechiceros de Faraón investidos con poderes satánicos demostraron tener la suficiente capacidad sobrenatural como para mantener endurecido el corazón de ese gobernante, Satanás actúa para que se hagan realidad suficientes predicciones astrológicas y se manifiesten los eventos sobrenaturales suficientes que le permitan mantener engañados a sus seguidores. Por esa razón la gente va a esos lugares porque lo que les dicen es verdad o les adivinan o lo que sea. Nabucodonosor estamos hablando de la idolatría al yo ¿no es cierto? O lo que se dice comúnmente la egolatría ¿verdad? Nabucodonosor fue quizás el monarca más célebre y grandioso que el mundo antiguo haya tenido pero se encaprichó tanto con sus propios logros que ignoró la advertencia de Daniel y declaró en su arrogancia lo siguiente Daniel 4 versículo 30 ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Qué arrogancia qué prepotencia ¿no? Claro estaba hablando el hombre más poderoso de la tierra sin lugar a dudas y Daniel continúa su reporte diciendo versículos 31 al 33 Nabucodonosor con esa arrogancia dice aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Nabucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación y como a los buegues te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere el hombre más poderoso de la tierra escuchó estas palabras en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves se cumplió eso le pasó al hombre más poderoso de la tierra estaba rindiendo culto al yo todo lo que hacía lo hacía para sí mismo para su propia gloria ¿no es cierto? y eso fue lo que le sucedió pero ahí no termina la historia es interesante al exaltarse a sí mismo como si fuera un dios el orgulloso rey excedió los límites de la paciencia de dios y en un solo instante con su poder como su cordura se perdieron durante siete tiempos dice ahí pueden ser siete meses siete años no se sabe con certeza pero pasado un tiempo específico y luego dice lo siguiente Daniel capítulo cuatro versículos treinta y cuatro en adelante más al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades se cumplieron los siete tiempos y que pasó ahora con Nabucodonosor cambió hubo un cambio ¿no? apenas habíamos leído el versículo treinta no es esta la gran Babilonia que yo edifique se estaba rindiendo culto a sí mismo y ahora aquí tenemos dando culto a Dios dice alcé dice alcé mis ojos al cielo mi razón me fue de vuelta y bendije al altísimo y alabé y glorifique al que vive para siempre cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades no era como él pensaba antes él no era el todopoderoso hay alguien que estaba arriba de él versículo treinta y cinco no solo eso sigue confesando más cosas todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? declarando la soberanía absoluta de Dios en el mismo tiempo sigue diciendo mi razón me fue de vuelta y la majestad de mi reino y mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor y mayor grandeza me fue añadida fue restituido ¿no? como rey pero pero ya no como antes porque sigue diciendo ya vimos lo que decían versículos treinta y cuatro treinta y cinco ahora miren el treinta y siete ya que había sido restituido ahora yo Nabucodonosor alabo engrandezco y glorifico al rey del cielo porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos y él puede humillar a los que andan con soberbia aprendió la lección sí aprendió la lección no obstante no sucedió lo mismo con su hijo Belsasar sucesor de Nabucodonosor no aprendió de la experiencia de su padre Daniel cinco y no vamos a hacerlo porque el tiempo no nos permite pero les invito a que lean Daniel cinco la historia de su hijo Belsasar Belsasar pecó deliberada y abiertamente contra el conocimiento de Dios que ya tenía ya tenía conocimiento de Dios por lo que le pasó a su padre y sin embargo siguió rechazando y resistiendo ese conocimiento incluso llegó a blasfemar flagrantemente a Dios profanando los vasos sagrados de su templo y adorando ídolos hechos por el hombre en lugar del Dios verdadero algo que ni siquiera su padre llegó a hacer si su padre se trajo muchas cosas del templo y todo eso pero nunca cometió semejante abominación como la que hizo su hijo y Belsasar si fue restituido y su reino le fue quitado como es típico en todos los hombres pecadores la inclinación natural del rey fue alejarse del conocimiento que tenía del Dios verdadero y volverse a dioses falsos de su preferencia ahora bien eso en cuanto a la adoración al yo rápidamente permítame ir a la adoración de otras criaturas aquí voy a traer un poquito más información extra en cuanto a como los hombres han venido idolatrando otras cosas otras otras criaturas como dice Pablo en Romanos 1 23 una forma todavía más ridícula de idolatría que Pablo menciona aquí es la adoración de aves de cuadrúpedos y de reptiles o sea como que la ignorancia y la estupidez del hombre ha rebasado todos los límites entre las múltiples variedades de aves a las que se rendía culto en el mundo antiguo se encontraba el águila en Roma y la cigüeña y el halcón en Egipto era debido a que las águilas eran deificadas por los romanos que los judíos se opusieron con vehemencia a que fueran exhibidas de cualquier forma en Israel especialmente en la ciudad de Jerusalén habían aves a las cuales le rendían culto algunos indios americanos todavía rinden culto a varias aves como puede observarse en sus tótens una versión estilizada del ave del trueno de los indios se ha convertido en símbolo popular de la sociedad moderna hasta el día de hoy lo siguen haciendo algunas tribus americanas los ídolos antiguos también tenían forma de animales cuadrúpedos eran demasiado como para ser contados los egipcios adoraban al dios buey apis a la diosa gato bubastis a la diosa vaca a tor a la diosa hipopótamo o ped y al dios lobo o fois como ya se ha indicado incluso los israelitas antiguos fueron culpables de moldear y después adorar un becerro de oro por medio del cual supuestamente estaban representando al dios verdadero muchos egipcios y cananeos adoraban toros algunos de los cuales se sepultaban con grande riqueza como también lo era con los faraones la biblia también nos dice o nos habla en hechos 19 acerca de Diana o Artemisa una diosa griega popular en el templo del nuevo testamento en el tiempo perdón del nuevo testamento no tenía forma de mujer hermosa dicho sea de paso sino la forma de una hembra grotesca y bestial con muchos pezones colgando debajo de ella los cuales supuestamente alcanzaban para amamantar al mundo entero otros ídolos antiguos se fabricaban en forma de objetos diversos tales como ratones y ratas elefantes cocodrilos chimpancés y toda clase de cuerpos celestes como el sol la luna y otros la idolatría por todas partes en todos los tiempos a eso es que llega el hombre cuando decide apartarse de Dios cuando decide darle la espalda a Dios llega a adorar todo este tipo de cosas también estamos enterados por fuentes seculares así como por las escrituras acerca de muchas clases de reptiles que eran adorados muchos de los cuales siguen siendo deificados hoy día en ciertos lugares del mundo entre muchos ídolos los egipcios antiguos adoraban al escarabajo y hoy día se venden réplicas de ese ídolo como recuerdos de viaje a los asirios les gustaba adorar serpientes y lo mismo puede decirse de muchos griegos el nombre del Dios cananeo Balsebú que se encuentra en segunda de reyes uno dos o Belsebú en Mateo diez veinticinco significa señor de las moscas debido a que gran parte de los cultos paganos estaban asociados con las moscas muchos judíos supersticiosos creían que se debía impedir a toda costa la entrada de una mosca al templo de Jerusalén claro dada precisamente las circunstancias ¿no es cierto? el contexto en el que se encontraban los rituales la idolatría en fin pero hermanos dejemos a un lado todos estos datos los quise traer para que pudieran ver a grandes rasgos la variedad que hay en el corazón del hombre para adorar cualquier cosa que no es Dios hay millones y millones de dioses no sé si hay más dioses que personas honestamente eso es lo que hace el corazón del hombre cuando ha decidido rechazarle pero para que no lleguemos a creer que el hombre contemporáneo y sofisticado ha superado la crudeza de tales necesidades hermanos solamente tenemos que considerar el aumento descomunal de la astrología y otras prácticas ocultas no crean que eso es únicamente algo lejos de nosotros de otras culturas no 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 durante las últimas décadas en los Estados Unidos en Europa Occidental y Latinoamérica ha crecido de manera exponencial este tipo de prácticas ocultistas incluso dentro de las mismas que se llaman iglesias o de donde creen que ustedes ven a personas sin hacer mención de nombres según con con solo el suéter de ellos tumban un montón de gente se dice acerca de muchos personajes y líderes del mundo incluyendo destacados científicos que consultan sus horóscopos o consejeros ocultistas para obtener información basada en el movimiento de las estrellas o en las hojas del té antes de tomar decisiones importantes o emprender viajes prolongados siempre ha habido personas que rinden culto a los ídolos a los ídolos de la riqueza la salud el placer el prestigio el sexo los deportes la educación el entretenimiento las celebridades el éxito y el poder de pronto ahí sí ya nos tocó algo además en ningún otro momento de la historia han sido esas formas de idolatría más generalizadas y causantes de corrupción en la iglesia que en nuestro tiempo porque cada vez son más sutiles cada vez más se van introduciendo en la iglesia existen incontables libros revistas juegos películas videos que glorifican la promiscuidad sexual el incesto la violación el homosexualismo la brutalidad el engaño la manipulación de los demás para ventaja del individuo y todas las demás formas de inmoralidad e impiedad muchas de esas cosas son específicamente ocultistas e involucran culto a los demonios y a satanás detrás de la pornografía y todas estas demostraciones hay ocultismo la polución moral y espiritual ha llegado a proporciones pandémicas en la sociedad moderna y es una forma degenerativa y adictiva de la idolatría o porque creen una persona solo por poner un ejemplo una persona que se enseña a fumar porque creen que ya no puede dejar de hacerlo ¿verdad? se vuelve una adicción o el que bebe o el que mira pornografía o el que hace X o Y cosa esa es una forma de idolatría la inmoralidad y toda clase de impiedad controlados por satanás mismo no distingue edad esto no es únicamente de grandes lo más triste es que alcanza a las poblaciones más jóvenes ya los menores tienen acceso directo a las redes sociales y a cualquier tipo de información que haya en la internet así de rápido está el alcance no distingue edad no distingue género hombres mujeres todos tienen acceso clases sociales ricos y pobres razas blancos y negros nacionalidad hispanos americanos no existe diferencia entre lenguas español inglés hay para todo el mundo hay de todas las variedades y satanás lo hace haciendo uso de las distracciones distracciones me refiero a la música al deporte a las películas cualquier tipo de entretenimiento que ustedes puedan poner ahí y haciendo uso de los medios masivos de comunicación como les dije la internet la televisión las revistas etcétera todo esto es controlado por satanás que tiene engañado a todo el mundo postrado a sus pies y rindiéndole culto por eso como les dije hace un hace un momento ven que toda idolatría en última instancia es un culto a satanás y los demonios porque él es el que está controlando todo eso él es el que está haciendo todo eso desde el principio ese ha sido su fin desviar la atención de los hombres de Dios quien es el creador y quien merece toda adoración cuando logra eso ha logrado todo cuando el hombre rechaza la revelación de Dios sin importar de que forma se presente esa revelación desciende por vía de su racionalización y falsa religión y lo más a lo más hondo de su reproba condición lo cual Pablo procede a explicar en los siguientes versículos eso será tema de otro sermón hermanos por todo lo que hemos visto la ira de Dios está sobre los hombres porque no solamente rechazan deliberadamente la verdad de Dios que ya conocen sino que en su rebelión se entregan en cuerpo y alma a dioses fabricados por sus propios corazones y en última instancia a Satanás mismo vuelvo a hacer la pregunta ¿no es justo que Dios esté airado entonces con el hombre? Algunas aplicaciones para terminar a los creyentes primero Jeremías capítulo 2 permítame lo encuentro Jeremías capítulo 2 versículos 11 al 13 esto fue algo que le pasó a la nación de Israel ya se los he dicho pero ahora quiero que lo veamos aquí Jeremías 2 versículos 11 al 13 miren hasta donde llegó la insensatez de Israel acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos no son dioses si usted se va con un musulmán ellos son capaces de morir por su religión por su fe dice aquí acaso alguna nación ha cambiado sus dioses aunque ellos ni siquiera son dioses sin embargo mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha espantados cielos sobre esto horrorizados desolaos en gran manera dijo Jehová porque dos males ha hecho mi pueblo me dejaron a mi fuente de agua viva fuente de vida creador sustentador proveedor me dejaron a mi fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas cisternas rotas que no retienen agua eso fue lo que hizo la nación de Dios quiera Dios librarnos a nosotros de caer en lo mismo que cayó la nación de Israel es fácil juzgar a la distancia no es cierto nosotros decir wow pero que malos que perversos fue Israel como se les ocurre cambiar a Dios nosotros muchas veces le damos la espalda a Dios cuando preferimos deleitarnos y tomar placer en otras cosas antes que en Dios exactamente eso hacemos cavamos cisternas rotas por eso debemos hacer mucho vamos a decir debemos poner mucho cuidado también al llamado que nos hace Juan en su primera carta capítulo 5 versículo 21 hijitos míos guardados de los ídolos los creyentes también estamos expuestos a la idolatría y a los amigos que escuchan primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 primera de Corintios capítulo 6 versículo 9 no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios no es reis ni los fornicarios ni los idólatras ni los adúlteros ni los afeminados ni los que se echan con varones ni los ladrones ni los avaros ni los borrachos ni los maldicientes ni los estafadores heredarán el reino de los cielos ya lo dijimos la idolatría no solamente postrarse entre una imagen la idolatría puede ser cualquier pecado al cual tú estás esclavizado y dice que ninguno de estos heredará el reino de los cielos en Apocalipsis también tenemos un par de advertencias respecto a esto Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 pero los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda miren amigos o o aún aquellos que se consideran cristianos pero que aún no lo son sí porque también está el caso hay solamente dos muertes hay una de la que ninguno nos vamos a salvar la muerte de física eso es parte de la paga del pecado todos vamos a morir un día físicamente pero si hay una muerte de la que puedes librar tu alma y esa es la muerte segunda o mejor dicho la muerte eterna en el infierno esa es la más terrible de todas porque cuando tú mueras físicamente solamente solamente hay dos caminos hay dos lugares a donde vas a ir o vas a la vida eterna a estar con Cristo o vas a estar en el lago de fuego acompañado de Satanás y sus ángeles solo están esas dos opciones esa es la muerte segunda de la que les estoy hablando y solo hay una manera en que puedas librar tu alma de esa muerte segunda y no es adorando a Dios a tu manera como tú crees que es Dios no es haciéndote imágenes no es haciendo nada por ti mismo es únicamente a través de la revelación que él ha dado en la persona y obra de Jesucristo es la única manera joven amigo que estás aquí o que escuchas este mensaje es la única manera que podrás ser librado de la segunda muerte y de tener un corazón idolatra así que no hay por qué esperar más ven a Cristo para que seas librado de tanto sufrimiento oremos Padre Padre nuestro gracias te damos Señor por tu palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos sí Padre porque por un lado traes la buena noticia nos presentas a Cristo salvador omnipotente poderoso pero por otro lado Señor está la mala noticia de que si no creen Señor hay un juicio que espera oh Señor te ruego para que nos libres a todos que estamos aquí nos libres de tener un corazón idólatra que se postra que rinde culto a otras cosas antes que a ti perdónanos Señor por confiar tanto en nosotros mismos por depender más de nuestras propias fuerzas de nuestros propios recursos y te suplicamos Señor guárdanos guárdanos Señor de la vanagloria guárdanos de la idolatría de cualquier especie de idolatría Señor y también te pido por aquellos que están sin Cristo para que no esperen más para que no sigan sufriendo las terribles consecuencias de estar bajo la ira de Dios te te lo suplicamos oh Dios por Jesucristo amén 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 Gracias.